¡Suscríbete al canal! Una vez más, Mitchell. Parecía el tío, ¿eh? Era increíble, era guapo, era simpático, sociable, cochas, médico... Bueno, era gay. Y pues nada, en estos últimos años, nada, nothing de nothing, ¿qué dicen los ingleses? Ah, ni siquiera un polvete tonto. Pero, así que bueno, cuando apareciste tú, o más bien reapareciste tú y me dijiste, ¿por qué no necesitamos una segunda oportunidad? Pues claro que sí, joder, claro que sí. ¿Qué había fallado entre nosotros dos? Nada. Ah, el trabajo ese tuyo en París, pero ahora, ahora me daba igual. Yo ahora me tengo que ir a París y allá que me voy. ¿Que me tengo que ir a la Patagonia? Pues oye, no te preocupes, que me compro unas chirucas y allá que me voy también. Si yo lo único que quiero es sentirme viva. ¿De verdad tan difíciles? En serio, no puedes tener una erección. Tampoco sexy te resulto. Incapaz de olvidar a tu ex. No me vengas con estas ahora, que para darte cuenta, para darte cuenta, hemos tenido que venir un fin de semana hasta Tenerife. ¿Tú sabes la de pasta que me he gastado? El billete del avión, la lencería, la esteticista. Yo lo tenía tampoco, pero en el cuerpo desde que tenía dos años. Que es que me he depilado hasta lo otro, enterito. ¿Qué debe parecer un ombligo el pobre? ¿Tú sabes lo que duele eso? De verdad, un poquito. Un par de embujoncitos de dormir. Qué francés de mierda. Que nos subamos al Teide, me dice. Que nos vendrá bien un poco de aire fresco a los dos. ¿Qué tal, mambo a ser? Pues mira aquí, sentada en el váter. ¿Y eso? Pues me hago pis y estoy de muy mala hostia. ¿Qué pasa? El imbécil este, que se hace 3.000 kilómetros para darme mimos. Y yo, mira, lo que necesito es que me echen un polvo por cada kilómetro recorrido. Pues a mí no me hace ni puñetera gracia. ¿Te ha salido romántico el francés? Que no, que no. Que me lo ha dicho claramente. Je ne peux pas, je suis désolé. Que no se le levanta. ¿Eso significa désolé? No, significa que es un hijo de puta. Bueno, dale aire. Salid a cenar, una copa, un baño en la playa. Seguro que se pone tontorro. Batista ne peux pas. ¿Cómo? Que ne peux pas, te digo. Un po. No, un po no, que no puede. Seguirá colgado de su ex. Este estaba casado, ¿no? La mujer morte. ¿Eso lo dices tú o lo dice él? Ay, no lo digo yo, lo dice Brel. Pero no se llamaba Batista. ¿Champagne? Es muy cabezón. ¿Batista? El champán. Ay, que se llama Batista Champagne.